Bien, nos encontramos aquí con el abogado de migración, Juan José García. Buenos días, doctor licenciado. Buenas, Rubén. Buenas a todos los televidentes. Para mí es un placer contestar cualquier tipo de pregunta o información. Sí. Nosotros estamos interesados en saber la visa de la H2B. Que es como una visa de trabajo, más o bien. Sí. Bueno, este tipo de visa, lo que ha sucedido es que tradicionalmente estaba servida por los trabajadores de países tradicionales. Entre ellos, el caso de México, Puerto Rico y otros países. En esta ocasión, debido a las condiciones actuales del mercado laboral, se ha abierto la opción para otros países, entre ellos la República Dominicana. ¿Qué pasa? Que este programa de visado, en realidad, tiene una condición, conforme fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, originalmente un total en la última disposición de 66 mil visas, de las cuales la mitad estaban para solicitarse en el primer semestre y la segunda en el segundo semestre. ¿Qué ocurre? Que la situación de la pandemia ha agotado en cierta forma el mercado laboral y por eso se está apelando a la inclusión de trabajadores de otros países, entre ellos los de la República Dominicana. Este tipo de visas son realmente muy importantes porque abre la oportunidad a trabajadores que no son profesionales ni especializados, sino trabajadores comunes, sino trabajadores comunes y corrientes. Que no tienen entrenamiento. Exactamente, no tienen un entrenamiento especial. Pueden ser técnicos, electricistas, mecánicos, pueden ser... ¿Pero mecánico graduado, con certificado o...? No, 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 porque estamos hablando de técnicos o personas calificadas en ciertas áreas laborales que no tienen que ser necesariamente graduados porque van a sacar un permiso y el procedimiento consiste precisamente en que se haga conforme al procedimiento. Al solicitarse, primero el empleador que necesita a esos trabajadores tiene la facultad de solicitar mediante una certificación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Esa certificación que equivale a lo llamado Labor Condition es un documento en el cual le autoriza a traer trabajadores temporales desde fuera de los Estados Unidos. En ese caso, después que se consigue, se obtiene esa certificación, pues el empleador también procederá a este peticionario a llenar un formulario que es parecido al de las visas que son de prometidos o de novia. El formulario I-129. Entonces, el empleado que va a calificar tiene que dirigirse al consulado de su país correspondiente para solicitar la visa H-2B. Es muy importante que esto se haga de manera rápida porque si espera mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que se llena el cupo de visas. Entonces, cuando se llena el cupo de visas, ya ese año no va a poder calificar. Entonces, tomar en cuenta que la República Dominicana no ha entrado en ese programa todos los años, únicamente ha sido este año. En el caso de que no puedan ingresar, tal vez no tenemos seguridad de que el año que viene esté disponible, pero puede ser que sí. Y el programa realmente es muy importante porque da un tiempo de estadía en los Estados Unidos que puede ser mayor o menor dependiendo de la condición en que se otorga la visa. Hay un periodo máximo de duración de unos tres años. Luego de transcurrido, la persona tiene que retornar a la República Dominicana para retener la calidad de no inmigrante y tiene que permanecer por lo menos tres meses en la República Dominicana. ¿Y cuánta visa más o menos necesitarían para la República Dominicana? No. ¿O se otorgarían más bien? Fíjate en lo siguiente. No existe una cantidad para la República Dominicana, sino que la cantidad es para todos los países que pueden emitir trabajadores. Es decir, que no existe una cuota para cada país específico. Entonces, es muy importante que se haga prontamente la solicitud para que puedan entonces calificar. ¿Y no hay que llenar muchísimos papeles burocráticos y eso, no? No, 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 no es necesario. Sí, hay que estar quizás si es un personal o una persona capacitada en un área específica, si van a preferir los que tengan algún tipo de certificado, de estudios o cualificación acreditada. Eso, por supuesto, le favorece. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos contactarlo a usted? Estamos ubicados en la calle Proyecto 3, número 11. Reparto OK. 809-582-9089 Repítalo. 809-582-9089 ¿Y el celular? 829-343-9089 Gracias. Gracias.